Muy buenos días amigos, amigos de saboraballarta.com.mx Estamos grabando una entrevista para dar a conocer la opinión del candidato del partido Movimiento Ciudadano, el señor Adrián Guerra. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, pues mira aquí estamos queriendo arrancar los trabajos de hoy, de este día. Queriendo salir aquí a San José y por la tarde por jardineros. Excelente, mucho trabajo me imagino tiene para el día de hoy. Andamos con trabajo al 100%, después de los trabajos siguen las reuniones por las casas particulares. Son buenos eventos que me hacen de 100, 200 gentes donde llegamos a participar al último. Bueno, pues amigos nuestros que están viendo este video a través de YouTube y también en una transmisión especial que se hará para la televisión por internet. Pues a escasos días de terminar esta campaña, esa campaña pues muy efervescente, muy dura. Muy importante conocer exactamente en este momento qué es lo que piensa el señor candidato Adrián Guerra en relación a estos spots que están saliendo en radio. En radio, muchos spots donde hablan de que usted piensa declinar o inclinarse hacia un lado o que se invita a Juan, que Juan se salió de tal partido, que ya viene para acá, que unos se salieron de acá y que van para allá. ¿Qué es lo que está sucediendo, señor? Mira, es una guerra sucia que traen contra uno porque saben que ando muy alto en las encuestas. La elección del 6 de julio la tengo ganada. Lo que estamos haciendo es cuidarla. Que se le quede bien claro, que se le quede muy claro a Paneagua. Hace 12 años jugué contra el PRIismo, contra sindicatos, contra el Comité de Acción Nacional, contra el PRD y el último me robaron la elección con 214 votos. Me pusieron 378 nulos y quiero decirte que porque no tenía estructura. Hoy, que se les grave, tengo una estructura, tengo a mi hijo que es el que me está representando en el comité, tengo buenos abogados, tengo abogados para cuidar las casillas. Ando fuerte y voy a ganarles el 6 de julio. Recuerdo yo que hace, cuando andaba mochilas en campaña, decía, hay andos mochilillas, hay andos mochilillas. Andaba en 12 puntos todo el tiempo y todos andaban muy altos. Y les puso una madriza que hoy ya están preocupados. Bahía de banderas, Movimiento Nacional, no va a ganar y con mucho. Yo quiero decirte que son encuestas amañadas. Son encuestas que ellos están haciendo a su favor. Que se les quede claro el público. Cuando Paniagua sale con 30 camionetas cargadas de gente, llega a las plazas a hacer una reunión, pero en la plaza no hay que 20, 30 gentes. Se va él de las reuniones y queda sola la gente. Ha tenido rechazo, se le han mentado muchas veces ahorita que anda. Tiene rechazo desmedido. Y que quede claro, de su estructura, 54 líderes están conmigo y 26 se fueron con José. A Paniagua se le fueron 85 líderes porque no lo soportaron. Y a estas alturas, quiero decirles que es uno de los candidatos más débiles que andan. Amañadamente peleando como lo hacen los terroristas. Yo nunca he visto que los terroristas no sean peleaneros. Son, inventan y pelean, pero andan decaídos. Bueno, sucede de que usted hace un primer evento, un primer evento, un baile, se llena de gente, sube usted en las encuestas. Pero se dice que salió una encuesta del PRI en Tepic, donde ponen a Paniagua 18 puntos por arriba de José Gómez y a usted lo mandan por allá, a la lona. Ustedes han sacado alguna encuesta, alguna encuesta que contrarreste este punto que manejan los medios. Mira, mandamos a hacer una encuesta y ando arriba de los 2 con 16 puntos. Hace 15 días salí 6 puntos arriba de ellos. Hoy ando 16 puntos. Ellos no tienen con qué ganarme. Quiero decirte que esperemos el 6 de julio y les voy a ganar. Y que quede claro, que se pongan a trabajar para que me den pelea. Porque les voy a ganar el 6 de julio y se los voy a demostrar. El 6 a las 7 de la tarde les voy a demostrar el triunfo. Con mucho voto y mucha diferencia. Ha habido violencia en otras campañas pasadas, los que robó de urnas, que han incendiado por ahí, que han encerrado gente allá en el consejo distrital, que han hecho... ¿Cree que seguirá ese modo de actuar de la gente del PRI que vaya a ser violenta la elección? Mira, yo pienso que va a ser una violencia, una elección tranquila. No creo que haya violencia. Y quiero al mismo tiempo decirte de que el día 6 la gente está muy decidida qué es lo que va a hacer. La gente va a votar mucha por movimiento ciudadano. Yo ya he hecho campañas y ya sé de qué se trata. Ya a mi experiencia que tengo, quiero decirte que el 6 de julio les voy a ganar. Que les quede claro, les voy a ganar el 6 de julio. ¿Qué tan difícil es después de ser un panista y de llevar campañas con el pan? ¿Qué tan difícil es de repente ponerse otra camiseta y defender otros colores, defender otras ideologías o convicciones? ¿Qué tan difícil se siente eso? Mira, no se siente difícil la elección, esa era mía la candidatura de Acción Nacional. Lo que no quise es ponerme la camisa amarilla. Porque haz de cuenta que yo iba a cambiar al PRD y de cambiar al PRD, mejor cambié a Movimiento Ciudadano. 18 años fui panista. Y de los 18 años que fui panista lo que decí es, mejor irme a Movimiento Ciudadano porque, por mala suerte, hace 3 años ganó con 15 mil votos Acción Nacional de María de Banderas y a hoy no va a aparecer las boletas, va a aparecer el PRD y yo no quise ponerme de amarillo. Es una traición del pan para la gente que ha luchado y se la ha, ahora sí que partido, en cachitos, trabajando duramente. Usted tiene años trabajando, trabajando por su partido, por el que fue su partido. No sé si volverá a ser su partido. ¿Usted se va a cambiar la camiseta si, en el suponiendo que llegue a ser presidente municipal, ¿se va a cambiar y se va a poner otra vez la azulita o seguirá con la naranja? Mira, yo decidí, 18 años estuve en Acción Nacional y decidí cambiarme a Movimiento Ciudadano. Seguiré siendo del partido Movimiento Ciudadano porque no acostumbro a andar brincando por una vez para otro. Brinqué porque no quise jugar por el PRD, porque la trayectoria panista se borra este año en las urnas. Este año no va a aparecer las boletas, Acción Nacional no aparece. Y es una trayectoria que le hicieron a todos los panistas. Yo a todos los panistas, el 80% de panistas que anduvieron conmigo, siguen, ahorita andan conmigo. Un 80% de los panistas están conmigo. Hay mucha gente descontento. Por ahí vemos a Rodrigo Velázquez, el Gama. Por allá lo alcanzamos a ver. Hizo algunas declaraciones muy agrias, muy agrias para con la gente del PAN, para con los directivos estatales y hasta nacionales. Y a toda la gente que ahora le sigue ese 85% aproximado de panistas que se unen a la campaña de Movimiento Ciudadano, ¿qué les dice? ¿Sí va a valer la pena cambiar la camiseta? Valió la pena cambiar la camiseta. Todos los que andan conmigo son aliancistas, son panistas, que se quedaron conmigo desde hace 12, 15 años y siguen conmigo. Yo te sé decir que el 85, 80, 85% del panismo de Bahía de Banderas está con Adrián Guerra. Y andan fuertes y andan trabajando por Movimiento Ciudadano. Aparte trae una estructura muy fuerte del PRI que anda conmigo, y anda mucha gente indecisa que ya decidió salir a votar el día 6. El día de ayer salió un boletín de su casa de campaña donde dice que bienvenido Paniagua al MC. ¿Cómo? ¿Cómo es bienvenido? ¿De qué se trata eso? Se trata de que como anda débil y va a perder, lo invitamos a que se una a Movimiento Ciudadano. Porque no tiene más que dos caminos. El jaguar subirse al Cerro Vallejo o irse a la cárcel. Son los únicos dos caminos que le quedan a Héctor Paniagua. Lo acusan de golpeador, de loco, marihuana, borracho. ¿Eso amigo usted lo conoce? ¿Tiene amistad con él? Mira, tengo tres años que no nos damos el buen día. Y como te dije, dos caminos tiene. Arrumbarse como jaguar al Cerro Vallejo y allá estarse sepultado, o en la cárcel, en la penal de Tepi. ¿Sí las debe? Supuestamente yo siento que las órdenes las tiene bien dadas y las debe. Y el que debe paga. Se dice que hay que pagarles aquí, ¿no? Eso de que en el infierno o en el cielo no se paga nada. Las tiene que pagar aquí en Rayadí. Porque el que tiene cola, se la van a pisar. Otra vez en el suponiendo que usted llegue a ser presidente municipal de Bahía de Banderas, gana, arrasa. Le quedarán ganas después de volver a repetir, así como buscando la perpetuidad como precisamente Héctor Paniagua. se sentirá tan cobijado que decidirá. Y vamos otra vez, nos gustó. Vamos a trabajar por Bahía de Banderas. Vamos a trabajar mucho por las familias que menos tienen. Si el pueblo quiere, seguiremos aportando. Porque la decisión mía es aportarle al pueblo. No es llenarme las bolsas. Porque para comer tengo. Y yo no he visto que un expresidente municipal haya entrado con capital. Háganle cuenta de todos. Todos iban con una mano atrás y otra adelante. Empleados. Empleados fornaleros. Empleados aladeados. Porque iban derrotados. Sin dinero. Y salieron ricos de tanto que robaron. No conozco uno que no. Todos han sido unos rateros. Tenemos que tocar el tema al señor José Gómez. ¿El señor José Gómez qué? ¿Qué pasa con él? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cómo va su campaña? Según San Lucas. José Gómez, la mancha es de su cuñado. Y eso ha sido. Ha sido. Es un buen elemento. Pero su cuñado desgraciadamente lo tiene bien jodido. ¿Es un buen elemento? ¿Cree que si él, no sé, aunque se tuviera que robar la elección, sería bueno gobernando? O sea, le quitamos la mancha porque no se vale meterle delitos que no cometió él. ¿Sería bueno él gobernando? O sea, si usted no fuera el candidato y tuviera que votar, ¿por quién votaría? O sea, ¿sería Paniagua? ¿Sería él? ¿Otra persona? Si usted no fuera candidato, ¿por quién votaría? Yo pienso que veríamos una vía eterna, pero, como te digo, José Gómez tiene una mancha tan fuerte de su cuñado y también lo ayudó. Y tanto peca, el que tiene la pata como el que mata a la vaca. Está mal, mal, mal. ¿Usted está al pendiente de la guerra sucia que se está manejando en Internet? Mira, me he dedicado a visitar a mis amigos, a hacer visitas, a trabajar. No he volteado para atrás en la guerra sucia que traen. Sé que ellos se están dando con todo porque me doy cuenta que ahí en Mezcales se pone una cuadrilla en frente de un partido, otra cuadrilla en frente del otro, y se la empiezan a rayar, pero bonito. Se empiezan a tratar de lo peor. Digo, por buena suerte, toda mi gente no se ha dedicado a eso, se ha dedicado a andar trabajando, y vamos tranquilos, y vamos por la vía legal, y vamos a triunfar el día 6. Le están haciendo daños en su propaganda también. Por ahí vimos una foto donde aparece usted y su propaganda, volteada hacia abajo, otras rotas. Entonces, ¿usted también demandó como Paniagua que se viera eso en la fiscalía o donde se tenga que ver? Mira, ya mis abogados pusieron una denuncia al Ministerio Público y la mandaron a la Comisión, pero quiero decirte que ya me robaron toda la propaganda, me robaron todas las lonas que tenía, me las se han metido en la sacala, se las han robado. Hay niños que les dan 200 pesos por cada lona, 50 pesos por cada calladilla que colgamos, y quiero decirte que estos muchachos están pagados, según dicen que por José. A nosotros no nos interesa, todo lo que es propaganda no bota. Lo que decidí fue comprar 400 pacas de cartón y 10 rollos de nailo para darle a la gente que se está mojando. Eso fue lo que hice, en vez de invertir en propaganda que me la están rompiendo, se la están robando, pues mejor invierto a la gente que menos tiene. Hay lugares muy abandonados aquí en Bahía de Banderas, parece que no llegan ni la mano de Dios ni la del diablo. Vimos algunas fotografías donde usted va, por ejemplo, a Guamilpa, al Colomo, todo eso por allá, donde parece que nada más la calle de entrada es la que medio sirve y todo lo demás, no. La gente le ha reclamado algo, quiere, quiere, le pide, ¿qué es lo que le pide la gente? La gente lo que pide es obras. Tenemos, hay que reconocer que tenemos cuatro años arrumbados que no hubo obras. Cuatro años que son perdidos, totalmente perdidos. No se ven obras. Hay muchas obras que supuestamente están pagadas, pero no están hechas. En este trienio no se hizo trabajo. Ningún pueblo tiene obras. La gente tiene mucha necesidad. La gente reclama un cambio de gobierno. En ese aspecto de cambio de gobierno parece como que ya se choteó todo ese asunto de Bahía necesita un cambio y el cambio de Bahía y que si el progreso de Bahía... Ya no se haya exactamente qué palabra utilizar para ver si la gente responde a esa inquietud, a esa convicción que pueda tener un candidato de decirles es que necesitamos hacer esto. Cada vez más como que la gente deja de creer en los partidos políticos. Ahora la gente dice, yo voy por el mono, ¿no? Por el candidato. Obviamente el grueso de los electores no deciden quién es el candidato. Lo deciden allá entre los partidos, las negociaciones. Sí, yo he visto cómo a Paniagua le mientan a su madre, como usted le dice, cómo se la mientan también a José. ¿A usted también se la han mentado? A mí nunca me ha mentado nadie, todo el tiempo me han recibido bien. Siento yo mucho calor del municipio. El municipio me ha recibido muy bien. Quiero decirte que he caminado casi teatro del municipio porque hice pre-campaña. Y me siento que ando muy fortalecido, ando muy bien. A mí nunca me han cerrado las puertas. Nunca me han tratado mal. Todo el mundo me ha recibido y me ha recibido con calor. Por eso te digo, yo ya he hecho campañas y sé cómo ando. Y quiero decirte que el día 6 se los voy a demostrar. Te digo, me siento con fortaleza. Me siento fortalecido en esta elección porque voy a ganar. No hay mucho más que decir. Yo le pido a todos los, a toda mi gente de Montería de Banderas, hombres, mujeres, jóvenes, que el día 6 participen todos a votar. El día 6 demuestren el coraje que tienen con el gobierno que tenemos. Hace días, platicando con un analista político que me pidió omitiera su nombre, que se lo puedo decir después a usted, pero me pidió que omitiera su nombre. Y le comenté, voy a hacerle una entrevista al candidato Adrián Guerra, Movimiento Ciudadano. Y me dice, mira, pregúntale cuáles son sus propuestas. Porque al parecer el que se ha visto mejor haciendo propuestas o promesas de campaña ha sido José Gómez, porque Paniagua tampoco hace mucho. De último momento, al parecer, anda queriendo reacomodar ahí su equipo de comunicación. Pero pues tiene ahí unos sujetos nefastos que no tienen ni idea de lo que es manejar la comunicación de un candidato. ¿Usted ya tiene una idea, ya le dijo a la gente cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que va a hacer Adrián Guerra al llegar ahí a Presidencia Municipal? Sí, he hecho, tengo 15 propuestas. No me anuncié tantas, pero 15 efectivas. Una de las principales es la necesidad que hay en el pueblo. Simplemente, sabemos nosotros que tenemos un DIRT donde está rumbado, donde no hay nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner doctores con especialidad para que atiendan a la gente de Bahía de Banderas, a todo el pueblo. Con especialidad a los doctores. Y también vamos a poner un laboratorio de análisis para que los estudios no le cueste a la gente. Porque uno ve toda la ansiedad en toda la gente, que van a un centro de salud, les mandan a hacer los estudios y no tienen para hacerlo. Vamos a poner un laboratorio de análisis en el DIRT para que apoyen a toda la gente con sus estudios regalados. Esa es una de las propuestas que traemos. Sabemos que hay muchísima mujer que está sin trabajo. No hay trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlas a trabajar. Hay que poner talleres a lo largo del municipio de manualidades, lo que sepan hacer. Nos incorporaremos por talleres de pastelería, panadería, cocinas económicas, costura, etc. ¿Por qué de costuras económicas? Porque a lo largo del municipio queremos poner cuatro talleres. Que trabajen diez mujeres en cada taller. Con la mira de que hagan todos los uniformes de preescolar, primaria, secundaria, prepa y deporte. Sabemos que son arriba de 60, 50 mil, 60 mil uniformes. Con los cuatro talleres va a haber mano de obra para las mujeres. Y se van a vender a un bajo costo a la educación. Para que todas las familias, ahí, ellas, se economicen. Si les sale 100 pesos más barato el uniforme para la escuela, una persona que tenga tres muchachos en la escuela se ahorra 300 pesos. Vamos a ayudar a la economía, a ayudar a la educación. Eso es lo que traemos en propuestas. Que lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Porque en guerra cuando dice una cosa, la hace. Soy empresario. No soy improvisado. Soy empresario. Y en cuestión de finanzas, nadie me va a decir cómo se maneja. Porque el ejemplo le he dado. Y el ejemplo empieza con la familia. Mis hijos son todos empresarios. No tengo borrachos, no tengo fumadores, ni tengo deportistas. De vicios. Son hombres de ley y son hombres de trabajo. Y el que es buen pastor, por su casa empieza. Quiero decirte que sabemos claramente cómo está la seguridad. Son buenos elementos, pero es falta capacitación. Tengo programado, en una de las propuestas, comprar 100 motos para poner una policía motorizada a lo largo del municipio. Que anden revisando todos los pueblos. Que anden revisando todos los fraccionamientos. Y que las patrullas tengan partes estratégicas paradas. Que las policías no le tengan miedo, que sean policías uniformados, su chorro blanco, su radio, para que anden por las calles. Pero que no, que el pueblo les tenga confianza. Queremos un cambio en Bahía de Banderas. Y lo vamos a hacer. Son de las propuestas que traigo a los jóvenes. A los jóvenes veo yo cómo andan todos queriendo sus uniformes. Cómo andan pidiendo, porque no tenemos un ayuntamiento que los apoye. Vamos a poner cultura y deporte. Vamos a amarrar para que tengamos uniformes. Tengamos todos, balones de fútbol, de básquet, de boli, para los béisbolistas. Tener en bodega todo eso para darles. Para entregarles a los grupos, a todos los presidentes del partido. Que vengan con su longitud y se les entregue todo eso. Sin que anden pidiendo. Necesitamos apoyar cultura y deporte. Tenemos buenos deportistas, pero no tienen el apoyo de un ayuntamiento. ¿Ha entrado muy fuerte la drogadicción también por acá? ¿Qué hay que hacer ahí? Precisamente porque hay que darles trabajo a los deportistas. Hay que juntar grupos de muchachos para que ellos trabajen. Y tratarlos de llevarlos al deporte. Invitarlos para que se acabe la drogadicción. No hay deporte, no hay apoyo. Por eso andan para arriba y para abajo. Tenemos que apoyar mucho a toda la juventud. Excelente. Yo le agradezco muchísimo al señor candidato Adrián Guerra. Esa entrevista que nos brinda para saboravallarta.com.mx, noticias, radio y televisión por internet. Esperemos pues que en esa sierra de campaña se haga notar más. Para que sientan los contrincantes cómo está la situación. Sí, quiero decirte que vamos a trabajar por el bien común de Bahía de Banderas. Y para toda la gente que quede claro. Adrián Guerra va a donar el sueldo. Mi sueldo lo voy a donar a la educación. Así como doy cada año las becas al municipio Paneos de Primera y Secundaria. Quiero decirles que dos días antes de que entren a la escuela, en el salón todo bravo que es de mi propiedad, voy a dar las mil becas de 300 pesos que tengo programadas. Como lo hago cada año. Y mi sueldo se va a donar a cuatro escuelas mensuales. Para que se apoye la educación. Por buena suerte, gracias a mi padre Jesús, yo económicamente vivo bien. No voy a trabajar por un sueldo. Voy a trabajar por Bahía de Banderas. Apoyarlos. A darles. Y como te digo, en cuestión de finanzas quiero que sepan. Fui 14 años consultor de Bancomer. En los 14 años de consultor aprendí mucho de finanzas porque tuve muchos cursos. Yo ahí me iba a Guayabitos a los cursos. Para ver como andaban las sucursales. Y las sucursales de Tepiela número uno, las Anteo número dos, Compostela tres y San Juan cuatro. 14 años de consultor donde yo utilizaba todos los créditos que se daba a toda la gente. Y trabajé al 100. Y repartíamos muchos millones de pesos. En préstamos a toda la gente. Finanzas. Yo siento que no está fácil para que cualquiera me domine. Aprendí mucho. Muchas gracias señor. Bueno, pues quiero decirte gracias. Gracias por esta entrevista. Y quiero decirles que vamos por la victoria el día 6 de julio. Gracias, gracias a toda la gente que está viendo este video. Y continuamos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.